¿El mismo desayuno otra vez? Necesitamos algo dulce. ¡Hey! Necesitan los nuevos sucosos de Nestlé. ¡Nos de sucosos! Nuevas hojuelas de maíz crujiente. Un escarchado especial. ¡Vamos más! Un poco más. ¡A desayunar! ¡Qué buena onda! Y con los nuevos sucosos de Nestlé, la vida es más dulce. Algo ha sobrevivido. Están de regreso en los cereales Nestlé. Desde el mundo perdido llegan estas increíbles dinocalcomanías. Encuentra cinco estampas y una tarjeta en cada empaque de cereal Nestlé sucosos. ¡Gracias!